Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que voy a presentaros una plataforma en la que estoy trabajando es una página de inversión de criptomonedas de minería en la nube en la que vamos a obtener beneficios con una inversión que va a ser el mínimo de unos 8,65 dólares aproximadamente hacia adelante y en el que tenemos 18 meses en que vamos a recuperar nuestra inversión y vamos a duplicar las ganancias además voy a explicaros una estrategia en la cual vamos a poder utilizar los beneficios que nos va dando o la rentabilidad que nos va dando nuestra primera inversión para seguir reinvirtiendo y seguir haciendo la bola más grande y generando un mayor beneficio y la página como podéis ver aquí se llama BitChuyum una página legal registrada con sede física en Perú una plataforma que lleva dos años o más de dos años en línea y en la que vamos a poder adquirir paquetes de minería potencia que las vamos a transformar en ganancias como os he explicado la página tiene sede física y si nos vamos aquí en nosotros nos da los datos de lo que es la empresa, cómo se llama información, vídeos de cómo funciona, pruebas de minería real y si vamos hacia aquí abajo tenemos una dirección, una oficina, un número de contacto y un correo electrónico como veis es una plataforma seria, legal y en la que como os he dicho vamos a aportar una inversión en la que nos van a devolver unas ganancias más lo que hemos invertido bueno, para registraros en la plataforma simplemente email, contraseña, repartimos contraseña, un pin de hasta 20 dígitos, este pin debe ser uno que vosotros escojáis siempre os recomiendo en un cuaderno apuntaros todos los registros en las páginas con email, contraseña en caso de ser pin, para tener ningún problema en el futuro si no recordamos la cuenta el captcha puede ser recaptcha o este número que es muy sencillo nos registramos, entramos al correo, confirmamos cuenta y empezamos a trabajar nos iríamos aquí al botón de ingreso y bueno, para empezar, es una plataforma que todos los meses tiene una promoción que va a ir cambiando pues si nosotros hacemos una inversión, pues tener un beneficio, tener ese incentivo para hacerlo este mes por ejemplo, nos van a dar el 25% extra al comprar 31, que es 31, digamos 31 de potencia que se les llama 2 hats o más, nos van a dar un 25% extra y todos los meses si compramos más de 40.000, que eso yo creo que está al alcance de muy poca gente nos dan el 50% extra nosotros tenemos en la sección de comprar unos paquetes que van desde el básico, al bueno, al premium, extremo y empresarial ¿qué quiere decir esto? pues que nosotros, dependiendo del rango de potencia que contratemos nos van a dar este rango o este paquete entonces, normalmente empezaremos con de 31 a 600 su hats de potencia y el mínimo, como os he dicho, es unos 8 dólares más o menos que ahora lo vamos a ver si vamos aquí a retiro no, perdón vamos aquí a comprar 31 son 8,68 como veis que serían unos 128.910 satoshis pero vamos aquí a comprar nosotros recuperamos el dinero en 9 meses en 18 lo duplicamos y obtenemos un 135% de beneficios nos devuelven en 135 nosotros ponemos 8,68 y nos devuelven unos 16 aproximadamente ¿cómo podemos ver lo que vamos a ganar y lo que no vamos a ganar? antes de nada, deciros que nosotros siempre que nos registramos nos van a dar 30 potencia de minado 30 chujas de potencia durante 30 días gratuitos cuando acaben esos 30 días si nosotros no hemos hecho ninguna inversión van a finalizar son unos 50 o 60 céntimos pero, en cambio, si nosotros volvemos a invertir se vuelven a activar me voy aquí a aquí a historial y como veis en el historial yo tengo una inversión de 1.247.912 satoshis que son unos 68 o 69 dólares y tenemos aquí la potencia que son esto más de 25 o sea, esto es lo que yo adquirí y me dieron un 30 un 25% más de lo que yo adquirí el 230 de potencia que me regalaron y que se han vuelto a activar durante un mes que hacen un total de 391 25 chujas de potencia actualmente me están dando al día como estáis viendo aquí unos 6044 satoshis que son aproximadamente unos 40 o 41 céntimos si me voy aquí a mi cuenta aquí lo tenéis todos los datos tenemos con esta potencia yo actualmente estoy ganando pues alrededor de medio unos 5941 satoshis que son o bien 73.763 satoshis de bitcoin cash que al cambio son 40 céntimos de dólar como veis tengo acumulados ya 82.000 satoshis más de 82.000 satoshis más de un millón de satoshis de bitcoin cash y son unos 5,52 que hacemos cuando llegamos a los 88.68 que podemos hacer una reinversión y como podemos hacerlo aquí en comprar nos iríamos a comprar nos iríamos a saldo y con nuestro balance podríamos comprar sin tener que hacer ninguna inversión pero nosotros si queremos invertir tenemos disponible bitcoin es nuestra primera inversión tenemos bitcoin payer ad cash este no lo conozco litecoin dogecoin ethereum ethereum classic dash zcash webmoney perfectmoney solidtrustpay neteller skrill transferencia bancaria tarjeta visa bitcoin cash otras criptomonedas mastercard crédito o débito o diners tarjeta crédito o crédito tenemos muchísimas formas de pago nosotros aquí introduciríamos si queramos comprar 31 pues 31 nos dice lo que cuesta en dólares y en satoshis si queremos comprar más nos va a cambiar el precio nos va a cambiar las cantidades y aquí desde aquí seleccionaríamos la cantidad y daríamos a comprar deciros que una vez que hemos hecho la compra debemos de dirigirnos aquí a la sección de soporte y escribir un texto dando los datos de la compra es decir que cantidad hemos comprado lo que nos hemos gastado en las fechas la hora a la que hemos hecho la compra como hemos pagado hora de la compra y lo enviamos para que y lo enviamos para que para que tenga constancia y que nos activen la compra de la potencia deciros que yo como veis tengo hecho una una un ticket que me lo resolvieron me activaron mi potencia y es como hay que proceder en este caso ¿qué cuánto vamos a ganar en esta ocasión? pues vamos a ganar dependiendo de lo que compremos y aquí tenemos una tabla en la que nos van a decir lo que sacamos diario semanal mensual a los 6 o 7 meses aproximadamente vamos a recuperar nuestra inversión y a los 18 vamos a duplicar yo por ejemplo tengo 391 y actualmente estoy recibiendo unos 41 centavos en menos de un mes voy a poder hacer una reinversión es decir voy a gastar saldo que tengo de mis beneficios de mi inversión y voy a reinvertir esto va a hacer que compre más 31 y esto va a hacer que siga aumentando siga aumentando siga haciéndose la bola más grande es decir a cada vez que llegue al mínimo voy a hacer una reinversión y esto va a hacer que la potencia suba que las ganancias suban y que el dinero que voy a obtener sea mayor como veis con 391 ahora mismo con 322 sería 237 al final de la inversión y con una con esta simplemente tendría 221 veis la diferencia 237 es decir que cada vez va aciéndose más grande si vuelvo a llegar al mínimo y con esto os digo que vamos a llegar al mínimo antes cada vez que hagamos una reinversión vamos a tener menos días para llegar al mínimo yo ahora mismo en menos de un mes voy a poder hacer la primera reinversión a lo mejor dentro de la siguiente reinversión la puedo hacer en 3 semanas a lo mejor la siguiente en 2 semanas a lo mejor la siguiente en una semana y lo que vamos a ir haciendo es haciendo la bola más grande y en el momento en el que nosotros consideremos que estamos ganando suficiente cantidad al día podemos hacer varias cosas es decir organizarnos es decir una serie de días vamos a acumular ganancias y retirarlas para recuperar la inversión y ir obteniendo beneficios y otros días vamos a ir acumulando para hacer reinversiones esto lo hacemos para medidas de seguridad para que nosotros seguir haciendo la bola más grande o manteniendo nuestra bola de ganancias y ir obteniendo los beneficios y recuperando la inversión por si en algún futuro pues la página o lo que nunca se sabe lo que puede pasar pues es una medida es como una medida de seguridad cuando nosotros consideremos que estamos hemos llegado al al límite que nosotros hemos considerado podemos hacer esa empezar a hacer esos retiros y empezar a retirar una parte y otra parte reinvertirla y bueno como veis aquí es muy sencillo es una calculadora que te dice lo que vas a ganar dependiendo de lo que inviertas y es una página muy sencilla de trabajar tiene un sistema de referidos aquí tenemos el link de referido como veis tenemos la opción de comprar referidos en los cuales nos van a costar 30 dólares por referido la verdad que es un precio bastante elevado y por referido lo que ganaríamos sería el 10% de lo que de un nivel de referidos dentro de la plataforma y aquí además tenemos un banner para promocionarlo así que bueno aquí podemos elegir el tipo de banner o lo que queremos utilizar y podemos empezar a promocionar esta plataforma para conseguir comisiones porque ojo no es obligatorio invertir pero bueno si nosotros no invertimos podemos buscar equipo que haga inversiones y ganar comisiones por ello pero lo mejor es de esa forma también utilizar esas comisiones para hacer nuestra inversión desde la plataforma así que bueno esta es la página Bit2You espero que haya quedado claro cualquier duda en los comentarios me la podéis dejar es una plataforma que yo recomiendo muchísimo que como os he dicho es una página legal que tiene una sede en la que vamos a ir obteniendo beneficios mediante una inversión que el mínimo de inversión es bajito por si no tenemos mucho dinero y que luego con esa inversión podemos utilizar el interés compuesto para hacer la pelota más grande hacer las ganancias mucho mayores y de esta forma pues sacar rentabilidad de nuestro dinero que si lo tuviésemos en nuestro monedero a lo mejor si esperamos a que el Bitcoin suba es un poco más lento así que esto es una forma un poco más rápida de obtener beneficios y de sacar rentabilidad a nuestro dinero así que si os ha gustado el vídeo dadle a like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós